¡Hasta allá arriba los dos! Lo juro, lo juro, lo juro que cada vez que te veo se desatendeseo y un intenso rígueo, mi piel es tan quieta, hazlo más de la cuenta. ¡Hasta allá arriba los dos! 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 Lo juro, lo juro, lo juro que cada vez que te veo se desatendeseo y un intenso rígueo. ¡Hasta allá arriba los dos! ¡Hasta allá arriba los dos! ¡Hasta allá arriba los dos! ¡Hasta allá arriba los dos!